La comedia es lo que nos aleja del dolor, del sufrimiento y la confusión que ocurren en la vida. Nos aparta de eso, aunque solo sea por un breve segundo, un breve momento. Tal vez no esperarías este nivel de profundidad de un hombre que ha hecho una carrera siendo gracioso. Pero como a menudo decimos, a veces tienes que ser inteligente para ser tonto. Incluso 30 años después de su carrera en la comedia, todavía estaba poseído por una energía nerviosa antes de subir al escenario para su especial de 2016. Gran parte de lo que ha hecho que el señor Martin Lorenz sea tan exitoso es su capacidad para canalizar esa energía nerviosa en algo grandioso. Y lo más importante, algo divertido, pero ¿qué es exactamente lo que impulsa esa energía? Para Martin Lorenz puede ser el mismo dolor, sufrimiento y confusión del que intenta ayudarnos a escapar. A pesar de su éxito, la vida de Martin ha estado marcada por muchos desafíos, desde una infancia difícil hasta controversias de alto perfil. Sin embargo, es precisamente este viaje lo que ha alimentado su creatividad e informado su perspectiva única, permitiéndole contar algunos chistes realmente divertidos y hacer algunas películas realmente graciosas. Y también algunas películas que no fueron tan divertidas. Así que intentemos entender qué hace que este hombre funcione y qué hace que este hombre haga películas. ¿Y todavía está haciendo buenas películas? Vamos a averiguarlo. Así que repite conmigo, ¿qué sucedió con Martin Lorenz? Pero para entender realmente qué sucedió con Martin Lorenz, debemos comenzar por el principio. Y el principio comenzó cuando nació en su cumpleaños en 1965 en Alemania. ¿Ya? Así es. Martin Lorenz nació en Alemania, en una familia militar. Como todos los comediantes, fracasó en su primer intento y se sintió muy desanimado. Pero por suerte, para nosotros, no se rindió y regresó al escenario, donde comenzó a formar su estilo característico, que a menudo se centraba en sus experiencias creciendo en la ciudad. Llamó la atención adecuada cuando apareció en Star Search. Su actuación le consiguió un papel en 22 episodios de What's Happening Now? Después de impresionar a todos con su primer trabajo en televisión, el señor Martin Lorenz consiguió su primer papel en una película en 1989, en la obra maestra de Spike Lee, Do the Right Thing. La energía de Martin destaca en este asombroso elenco. Interpreta al personaje C, conocido por su personalidad franca, a menudo proporcionando un alivio cómico con sus ingeniosas frases y sus interacciones humorísticas con otros personajes. Pero, ¿hizo lo correcto? Bueno, ve esta película y descúbrelo. Es lo correcto. Hazlo ahora. O sea, después de este video. En House Party de 1990, Martin Lorenz forma parte de un grupo de amigos que organizan una fiesta salvaje en una casa, mientras los padres están fuera haciendo cosas de padres. Esto lleva al caos y a la hilaridad. Luego, un año después, vino House Party 2, donde el personaje de Martin Lorenz regresa y decide mover la fiesta a un dormitorio universitario, causando tanto alboroto y risas que te hará reír a carcajadas. En 1991 hizo algo llamado Talking Dirty After Dark. Coe protagonizó como el personaje Terry, un comediante actuando en un club nocturno. Esta película explora la escena de los clubes de comedia y la vida de los artistas, mostrando el talento crudo de Lorenz y su capacidad para abordar temas maduros como si fuera un actor de verdad. Y luego, en ese mismo año de 1991, llevó su stand-up a HBO. Luego hizo historia como el primer anfitrión de Def Comedy Jam en 1992, estableciendo el tono para ese programa que se convertiría en una plataforma de lanzamiento para numerosos comediantes de raza negra. La primera vez que Martin Lorenz trabajó con su ídolo de a-comedia, Eddie Murphy, fue en Boomerang de 1992. Interpretó el papel de Tyler, el mejor amigo carismático y franco del personaje de Eddie Murphy. Fue muy bueno y muy divertido. Y justo cuando pensabas que 1992 no podía mejorar para Martin Lorenz, debutó su sitcom Martin, que se emitió de 1992 a 1997, protagonizada por Martin Lorenz como el personaje titular Martin, un DJ ingenioso y excéntrico que vive en Detroit. Esta divertida sitcom fue un éxito crítico y comercial durando cinco temporadas y estableciendo a Martin Lorenz como un nombre conocido. Y el impacto del programa en la cultura pop de los años 90 fue muy significativo y sigue siendo un clásico querido entre los fanáticos de la comedia y la nostalgia de los 90. You're So Crazy de 1994 es un especial de comedia stand-up que muestra el estilo gracioso en quebrantable y sin límites de Martin Lorenz. Este especial de comedia presenta a Lorenz abordando temas difíciles pero de frente. Hablaba sobre cosas como los disturbios de Los Ángeles, la brutalidad policial Rodney King y todo eso que acababa de suceder un año antes de la filmación en Estados Unidos. Compartió un comentario crudo y sin filtro sobre la raza, la política y los problemas sociales y cualquier cosa que se le pasara por la cabeza. Cosas que estaban realmente adelantadas a su tiempo en realidad. Y este especial recibió una calificación para mayores de 17 años. Luego, Martin Lorenz fue supuestamente añadido a la lista negra de Saturday Night Live después de ser el anfitrión en 1994. Su monólogo de apertura, sin guión, incluyó comentarios controversiales sobre la higiene femenina que provocó una reacción negativa del público. Martin Lorenz disputa esa prohibición afirmando que simplemente no ha recibido una invitación para regresar. ¡Ah! Así que no lo pusieron en la lista negra, simplemente pues no lo han querido invitar de nuevo. En 1995, mientras todavía hacía Martin y seguía lanzando especiales de comedia épicos, también nos trajo una obra maestra de Michael Bay, Bad Boys. Junto a Will Smith en esta comedia de acción graciosísima que es y es el debut como director de Michael Bay, Bad Boys marcó un hito significativo en la carrera de Martin Lorenz interpretando al detective Marcus Burnett en esta emocionante comedia de acción de policías compañeros con partes de thriller y de aventura que reinventó todos esos géneros. A pesar de que el estudio no estaba exactamente confiado en su director novato y en estos actores de sitcom, la película se convirtió en un gran éxito. Recaudó más de 140 millones de dólares en todo el mundo consolidando el estatus de Lorenz como un protagonista principal en Hollywood. Ah, sí, también está ese tal Will Smith. Michael Bay llamó a Lorenz un genio de la comedia, pero el señor Martin Lorenz realmente disfrutó la oportunidad de no solo ser divertido en Bad Boys, sino, en sus palabras, dar una paliza. Y vaya que sí lo hizo, miren todas esas palizas que dio. Martin Lorenz, recién salido de su éxito en stand-up, sitcoms y películas, estaba en la cima con su mezcla única de humor y carisma, convirtiéndose en una figura querida en el entretenimiento estadounidense. Pero mientras alcanzaba las alturas más altas, su vida personal comenzó a desmoronarse, enfrentando problemas legales y controversias que amenazaron con derribarlo todo. En 1996 fue arrestado por correr entre el tráfico con una pistola y gritando ¡Lucha contra el sistema! Lo cual, aunque irónico dado su estatus y que es básicamente parte del sistema, pues sigue siendo impactante y honesto si se quiere. Ese mismo año enfrentó cargos por llevar un arma cargada en el aeropuerto de Burbank. También se enfrentó a un divorcio complicado con acusaciones graves de que se había vuelto loco y que había hecho amenazas violentas hacia su esposa y su hijo, los de él. A pesar de todos estos escándalos y controversias, Martin Lawrence escribió, dirigió y protagonizó A Thin Line Between Love and Hate. En 1996, una apuesta creativa audaz, a pesar de no haber sido un éxito ni en la taquilla ni en la crítica. Pero los problemas continuaron y no solo los de la crítica y la taquilla. cuando Martin fue acusado de golpear a alguien en la cara en un club. Pero no, 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 no pararon ahí, ya que también fue acusado de acoso sexual por su compañera de reparto en Martin, Tisha Campbell, en 1997. Arreglaron fuera de la corte, pero Martin ha dicho varias veces que todo era una mentira y que, pues, nunca sucedió. Campbell, por su parte, ha dicho que mantiene su historia y sus versiones de los hechos. Sin embargo, todo parece indicar que hoy en día están en buenos términos, así que, bueno, ¿quién sabe qué habrá sucedido realmente? A pesar de sus dificultades legales, su estrellato continuó subiendo tanto creativa como comercialmente. Se dice que pasó de ser un actor muy mal pagado, recibiendo solo 100 mil dólares al año en Martin, a cobrar 6 millones de dólares en la película Nothing to Lose en 1997, que ayudó también a su marca registrada de policía gracioso. Pero en 1999, Lawrence pasó tres días en un coma por agotamiento extremo después de salir a trotar con ropa pesada y un traje de plástico debajo en un calor de más de 40 grados solo para estar en mejor estado físico para una próxima película. Martin despertó del coma con un nuevo aprecio por la vida y su próximo proyecto fue la película Live. En 1999 con Eddie Murphy se especula que la película para la cual estaba tratando de perder peso era Blue Streak del 99, otra comedia de policías decentemente graciosa pero sin nada de especial. Es una comedia y es de policías y ya, fin. Ahora, de lo que estamos seguros es que la pérdida de peso no era para Big Mama's House donde interpreta a un agente del FBI encubierto haciéndose pasar por una abuela de talla grande. Esta última se convirtió en un éxito en taquilla recaudando 174 millones de dólares con un presupuesto de 30 millones. En este punto Martin Lawrence era muy famoso y muy exitoso y todas las productoras lo querían en sus películas. Probablemente era el Lawrence más famoso de la época por encima incluso del de Arabia. En 2001 protagonizó Black Knight donde interpreta a un empleado de un parque de diversiones que es transportado en el tiempo a la Inglaterra medieval donde se vuelve un caballero. No sé si lo has visto pero es seguro que hay varios chistes alrededor del hecho de que es un afroamericano en la Inglaterra medieval. Es algo que los que estén viendo esta película por Martin Lawrence seguramente apreciarán ya que es parte de su conocido estilo cómico. Entre películas regresaba su pasión por el stand-up con especiales como Martin Lawrence Live Run Till That. En 2002 otro especial de comedia que estaba adelantado a su tiempo. Lawrence estaba en un estado reflexivo y utilizó sus recientes experiencias para promover la religión, el perdón y la igualdad. Lo malo es que no fue muy equilibrada la cantidad de risas con la cantidad de comentarios sociales. Luego llegó National Security en 2003 con su tan emblemática energía y talento para la comedia física. Y entonces Lawrence retomó su papel como el detective Marcus Burnett en Bad Boys 2 de 2003. Las representaciones cinematográficas de viajes de drogas son mediocres cuando mucho y rara vez se ejecutan con la excelencia de Martin Lawrence después de que accidentalmente consume mucha, mucha MDMA. ¡Oh sí! Y es realmente gracioso con mucha acción loca y una química maravillosa con Will Smith. Es una película loca y perfecta en lo que pretendía ser. Martin Lawrence ocupó el puesto 34 en la lista de los 100 mejores comediantes de todos los tiempos de Comedy Central en 2004 aunque quizás hoy podría estar aún más arriba en ese ranking. Luego hizo una película llamada Rebound que básicamente es una versión más suave y familiar de Bad News Bears pero si eres fanático de esa fórmula o de ver a Martin Lawrence mostrando un genuino crecimiento de personaje aquí hay algo para ti Rebound. Después regresó al atrevido y deslumbrante traje de Big Mama para Big Mama's House 2 en 2006 un poco más orientada a la familia que la primera con la esperanza de atraer a una audiencia más amplia. Lawrence pasó de inclinarse hacia lo familiar a abrazarlo por completo con la película animada Open Season junto a Ashton Kutcher en realidad no fue un cambio radical para Martin Lawrence aunque sigue siendo una comedia de compañeros esta vez es más para niños con un oso pardo y un ciervo como protagonistas. luego se unió al elenco de estrellas de Wild Hogs una comedia que se apoyó en la influencia de sus protagonistas veteranos y resultó ser mucho mejor de lo esperado ganando impresionantes 250 millones de dólares en la taquilla en 2008 protagonizó Welcome Home Roscoe Jenkins interpretando a un presentador de talk show que regresa a su pueblo natal su actuación fue en la opinión de muchos el único punto brillante en una película que dependía demasiado de las payasadas de sus personajes también en 2008 participó en la película familiar de Disney College Road Trip junto a Stan Raven aunque esta película fue algo decepcionante marcó un punto en la transición de Lawrence hacia los roles más paternales y protectores y eso pues bueno estuvo bien en ese momento parecía que habían pasado demasiados años desde que tuvimos una película buena y realmente graciosa de Martin su regreso en cierto sentido llegó con Death at a Funeral en 2010 seguida de Big Mamas Like Father Like Son en 2011 que no resonaron tanto con el público como las primeras dos entregas de la querida franquicia de Big Mama en 2014 FX lanzó la serie Partners con Martin y Kelsey Grammer que fue criticada por sus valores de producción y su guión descuidado otra crítica constante fue que Lawrence estaba mal utilizado con Grammer tomando demasiado protagonismo no había suficiente Martin esto lo llevó a regresar al stand-up con otro especial en 2016 During Time Uncut que nos muestra su regreso a los escenarios con una gira agotada y además de su humor característico imitaciones y comentarios te hace reír pero también te hace pensar luego quizás buscando ganar reconocimiento en el circuito de cine independiente Martin Lawrence trabajó con Harmony Corrine en The Bitch Bomb en 2019 aunque la película fue más estilo que sustancia luego en 2020 nos trajo una de las películas más exitosas del año Bad Boys for Life lamentablemente desperdiciaron ese título en la tercera película de Bad Boys esta nueva entrega debería haber sido Bad Boys for Life y la tercera Bad Boys 3 o Bad Boys Ride or Die o Bad Boys la tercera es la vencida o algo así pero Bad Boys for Life fue la primera de la serie no dirigida por Michael Bay y fue muy bien recibida recaudando 426,5 millones en un presupuesto de 90 millones sin embargo su éxito es difícil de juzgar debido a que se estrenó durante la pandemia cuando los cines estaban cerrados así que nunca sabremos cómo le habría ido a esta película en circunstancias más pues normales Martin Lorenz se comprometió profundamente con su papel en el thriller criminal Mind Cage de 2022 ganando peso significativamente al estilo de Big Mama y sometiéndose a entrenamiento adicional para este raro cambio de un papel cómico y esto fue seguido por su estrella en el paseo de la fama de Hollywood un reconocimiento muy merecido bienvenido amigo y luego de la nada llegó Bad Boys Ride or Die que debería haberse llamado Bad Boys for Life pero ya me cansé de repetirlo la cuarta entrega de la icónica franquicia ha estado generando mucho dinero en taquilla mucho nos está mostrando que la gente quiere más de Martin Lorenz y más de los Bad Boys y realmente no les importa mucho el tiempo que ha pasado ya sabes están listos para ser malos de nuevo listos para reír de nuevo listos para lo que venga con Martin y Will y algún director que no sea Michael Bay y eso está bien así que sí Bad Boys Ride or Die realmente nos está demostrando que Martin todavía lo hace de maravilla actuar hay muchos rumores por ahí de que Martin ha estado luchando con su salud últimamente pero recientemente ha salido a decir que todo está bien esperemos que esté diciendo la verdad con su continua dedicación a su trabajo Martin Lorenz perdura y asegura que siempre tendremos razones para sonreír y para reír a carcajadas y también para reflexionar pero sobre todo para reír incluso en los momentos más difíciles su legado está asegurado y ¡ay! ¡qué casualidad! mira esto aquí hay una cita relevante de Martin Lorenz creo que la voy a leer ahora mismo esta cita dice sigue viviendo esta vida hasta que las ruedas se caigan así que sí a nadie debería importarle una baba de perico lo que sucedió con Martin Lorenz porque a él le está yendo muy bien ¿y tú qué piensas? ¿has sido fan de Martin Lorenz desde el principio? ¿o siempre te cayó mal y ni siquiera sabes por qué terminaste de ver este video? anótalo en los comentarios suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa esa campanilla que sale ahí para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo episodio o si no ¿cómo demonios te vas a enterar? no tengo tu correo ni tu whatsapp para avisarte bueno gracias por acompañarme en este episodio somos una compañía independiente así que apreciamos mucho tu apoyo hasta la próxima ¡Gracias!